Música Yo aprendí a tocar con el tío mío El juez que me enseñó Él me ponía alante de donde él estaba tocando Me ponía así al lado Me cogía las manitas Eso aprendí yo Música 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 Yo la música que nosotros la tuvimos Se fue la primera vez que fuimos a Bogotá con la Totó Y hemos seguido dando y la fundamentamos con la Totó Y hemos caminado casi todos Digamos en Colombia Porque hemos ido por todo eso Hemos ido a Barranquilla Hemos ido a Ibagué Hemos ido a Cartagena Ya seis, ocho veces A Cartagena Aquí para la sabana También tuvimos De manera que Eso Sigo caminando Y tocando Celestino Espalza Hoyos Chele Su nombre está asociado a la tambora de Altos del Rosario Este tamborero nació hace 85 años Isabel María Franco Serpa La Chave Franco Esta cantadora nació hace 85 años En el dique Un corregimiento del municipio de Morales Dedicó toda su vida a la creación y conservación De su cultura tradicional Lo que le mereció que el 26 de marzo del presente año Su pueblo la declarara como reina de la tambora y gestora cultural ¿Cuándo la tenía? A pedirle que comer ¿Cuándo la tenía? Yo no sé por qué será ¿Cuándo la tenía? Que a mí no me pueden ver ¿Cuándo la tenía? Yo fui muy entusiasta desde muy niña Estaba por ahí como de unos 8 años Ya yo bailaba Pero no cantaba ni nada Y no te bailaba Y cuando ponían esos porros con mi esperma Yo bailaba con mi esperma y eso Principié a cantar ya de 16 años adelante Ya cantaba porque la abuelita mía Era muy entusiasta La cantadora y la tía En esa época Y como éramos abuelas y tías Ya amanecía con ellas En la calle bailando y cantando y tocando Lo que nunca usé Si fue la bebida Es que si yo toda mi alegría Mi fiesta era normalita Mi entusiasmo era natural Nada de fantasía de trago Eso si no Baile si Amanecíamos En los tiempos de Pascua Eran todos los días de Pascua bailando Noche y día si era caso Yo cuando fui una señorita Me invitaban a los bailes de día En la música moralera Y bailaba Bailaba Me gustaba bailar Me gustaba bailar Y tenía un hermano que también me acompañaba Aprendí a tocar un castellano De los pocos muchos que hemos podido entrapetar Pero con lengua palanquera No lo hemos cantado nunca O hay otro grupo que lo cantan Así también lo puedo cantar Con un arance negro O sea así José Valdés y Mancas Más conocido como Siman Congo Nació en San Basilio de Palenque Municipio de Maates El 21 de diciembre de 1921 Músico, agricultor y filósofo natural Fue uno de los personajes más representativos Del folclor en Bolívar Con el sexteto Tabalar reivindicó el son Articulado a elementos propios de su región Este tocador de marímbula Falleció el 28 de julio de 2002 En San Basilio de Palenque Músico, agricultor y filósofo 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 Francisco Ramírez Orozco El guardián Nació en soplaviento El 31 de diciembre de 1920 Fue el cajero de más renombre De la región del Canal del Dique Se inició como tamborero En 1946 En 1968 Ingresó a la agrupación Los Gaiteros de San Jacinto Hasta la muerte del maestro Juan Lara Luego conformó el grupo Catalino Parra Y sus gaiteros El guardián Como todos lo conocieron Falleció hace tres meses Y sus gaiteros La vaina se formó, la vaina se formó, se lleva el diablo.